Paolo Guerrero volvió a anotar para el LDU de Quito y lo hizo en la tanda de penales. De esta manera, el equipo ecuatoriano logró ganarle a Nublense en el duelo por la Copa Sudamericana y avanzó a cuartos de final del certamen. El periodista deportivo Michael Zucker no dudó en destacar el momento que viene pasando Paolo Guerrero y aseguró que podrá sumar a la blanquirroja. El balance y las conclusiones son positivas. Kinn imaginaba que luego de salir de Racing iba a jugar tres partidos como titular. Su equipo ha clasificado a la siguiente ronda. Además, un equipo que busca permanentemente a Paolo en el partido, con aciertos y errores, completa 90 minutos. Va a llegar con ritmo a la fecha de clasificatorias. El balance y conclusiones me parecen positivas, pero sí me parece que pierde mucha energía quejándose con el árbitro. Dijo en el programa de Movistar Deportes. Paolo Guerrero sería el delantero titular en la selección peruana ante Paraguay y Brasil. Tras la lesión de Gianluca Lapadula, el entrenador Juan Reynoso le daría la oportunidad al delantero de 39 años para esta fecha doble. El periodista Eddie Fleschman, a través de redes sociales, dio a conocer de cómo se debe trabajar en menores en la Federación Peruana de Fútbol, tirándole una indirecta al depredador. Cuando se trabaja, menores, es así como vemos en el tuit de abajo, señores de la Federación Peruana de Fútbol y Clubes. Cuando no se trabaja, se afronta eliminatorias con la ilusión de que un jugador de casi 40 años rinda igual que con 30 y con la base de un equipo cuya columna vertebral no cambia hace 7 años. Reveló el periodista en Twitter en referencia a la contratación del argentino de 17 años, Ricardo Solves, quien jugará en la Roma. Jefferson Farfán es uno de los jugadores peruanos más exitosos y destacados de los últimos tiempos. El exfutbolista de la selección peruana anunció su retiro del fútbol en diciembre del 2022, tras 21 años de carrera profesional. El ídolo de Alianza Lima le dijo adiós al balompié por una lesión en la rodilla izquierda tras salir bicampeón con el equipo íntimo. Tras más de medio año retirado de las canchas, la Foquita fue consultado sobre un posible partido de despedida. Pregunta para ti, ya con esto del retiro, ¿has pensado, has planeado, hay algo sobre tu partido de despedida tal vez? ¿Lo piensas, Jefferson? ¿Lo piensas? Sí, ya hay un plan, esperemos que se pueda concretar, estamos en conversaciones, así que ya pronto se abran.